Eurodrama, Dark Horse, Yuri, Green Room, Bopazo... A lo mejor te estás preguntando ¿de qué me hablas? Pues de salseo eurovisivo. Igual que no hay eurofan sin banderita... Y no hay edición sin eurodrama. Todos los años pues alguien es acusado de plagio, alguien mete la gamba con unas declaraciones un poco polémicas o alguien tiene que cambiar de vestuario en el último minuto porque la maleta que estaba esperando pues no llega. Un eurodrama vendría a ser esa catástrofe monumental que en realidad no tiene ninguna repercusión en el universo más allá de la burbuja eurovisiva. Percances a menudo sobredimensionados que dan mucho juego a los periodistas y que ilustran muy bien la pasión y también la ironía con la que se vive el festival. Y a día de hoy se usa tanto que prácticamente vale para cualquier cosa. ¿A qué no consigo entradas? Eurodrama. ¿Que Bosnia se retira? Eurodrama. ¿Que España no consigue su mejor resultado? Bueno, a eso estamos un poquito más acostumbrados. De lo que más adicción genera en Eurovisión es el no saber. Pocas veces las apuestas aciertan con las canciones de cabo a rabo y más de un superfavorito se ha vuelto a su país con las manos vacías. ¿Quién tiene mucha culpa de todo esto? Pues los Dark Horse. Dark Horse? That's a song, I think. But it's a Dark Horse. Es muy fácil adivinar de dónde viene este término. Un Dark Horse, un caballo oscuro, se empieza a utilizar en los hipódromos para denominar a ese jinete al que no se le ve venir, ese participante que cuando empieza la carrera no está muy bien valorado, pero que poco a poco va adelantando a todos sus rivales y acaba, para sorpresa de todos, entre los primeros. Y en Eurovisión siempre, todos los años, hay algún tapado. Ukraine may be Dark Horse. Con casi 40 países participando, no es difícil que alguno se escape del radar de las casas de apuestas y de los periodistas. Y eso hace que el festival sea, en esencia y por definición, siempre sorprendente. En Eurovisión se ensaya mucho, pero mucho, mucho, mucho. Tanto que la mayor parte del tiempo lo que hacemos los periodistas que estamos cubriendo el evento es eso, ver ensayos. Y claro, son tantos que hay que ponerles nombre. Tenemos el de Delegaciones 1, el Family, el Dress, el de Delegaciones 2, el de Banderas o el Yuri. Y de todos ellos, el Yuri, este último es el más importante, se celebra en la víspera de la gala y en él votan los jurados internacionales. Así que sí, todos los años es igual, en Eurovisión, en la gran final, la mitad de la votación se ha decidido el día anterior. Y claro, lo lógico era terminar monetizándolos. Las entradas se venden y son un poquito más baratas que las del día de la gran final. Es una manera de asistir al espectáculo sin dejarse un riñón en el intento. La podrían haber llamado la sala de los nervios, la del champán, que de eso también suele haber bastante, o simplemente la de los puntos, pero esa habitación en la que todos los artistas esperan ese agónico momento del show en el que reciben las votaciones se llama Green Room. Sí, muy emocionada. Green Room es un término que viene del teatro, pero Eurovisión lo ha abrazado totalmente. Es una parte más del guión, es un decorado más. Ahí se hacen entrevistas. Your nails, that's what I want to know about. You can tell me nails. Se graban reacciones. Y sobre todo, de ahí se obtiene la primera imagen de la victoria. Y también alguna de alguna cara un poquito más larga. ¿Qué es un bop? Bueno, pues un bop es un género en sí mismo en el Festival de Eurovisión. Bop? Bop? Bopazo. Bopazo, no sé. Es una partitura pop, normalmente, a la que se le añaden ventiladores, una potente coreografía, toques étnicos, derroche vocal, y que normalmente lo ejecuta una diva, una mujer empoderada, joven, con gran presencia escénica. Y tantas pasiones levanta esta catarsis festivalera que muchos bops pasan a la categoría de bopazos. Podría parecer que un bopazo es la receta infalibre para ganar el Festival de Eurovisión. Pero esto no siempre es así. Muchos años hay muchas candidaturas de este estilo y parece que a veces se anulan entre sí. De hecho, hay ejemplos de grandes bopazos que han hecho podio y ejemplos de grandes bopazos que se han quedado en semifinales. Porque si en Eurovisión importa algo es que practiques el género, que practiques seas un poquito original. ¿Quieres conocer más vocabulario eurovisivo? Pues no te pierdas de qué me hablas en RTVE Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.